otro otra serie de casas que están abandonadas así que vamos a verla vamos a contar lo que veo esta sí está arreglada vamos a mirarnos vamos a meternos por todo esto de aquí todo eso a ver qué encontramos pues de momento son los restos de las ruinas de lo que sería una serie de casas mirad las vigas hay caídas y eso tiene pinta de un almacén aquí hay una casa que está cerrada no está abierta si está abierta nos metemos bien vamos a ver lo que nos encontramos aquí vamos a ver lo que nos encontramos aquí esto está cerrado nada y lo que nos encontramos aquí se supone que es lo mismo que está ahí una casa que se está cayendo toda la viga todo el techo aquí los burriatos son los que están haciendo su casa sumido esto o qué chulo dios lo de chulo por una razón mirar 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 esta es todo esto de aquí sería la chimenea y la cocina todavía existen vestigios de la pintura que le daban al techo y el friso este y las alacenas una y otra y aquí el fregadero donde fregaba y abajo donde guardaba también las cosas una bonita ventana con un paisaje espectacular de las montañas vamos a seguir que he visto yo por aquí otras cosas el techo todavía es bonito el techo todavía de madera y por aquí vamos a ver que hay a ver si se puede uno colar si no si no sé si vamos a podernos con la al fondo no sé si lo veis el pueblo de cañamero por aquí eso lo hemos visto que me mato vamos a meternos por aquí por esta ruina vamos a meternos por aquí despacito sin caernos vamos a ver que hay aquí pues nada una pequeña habitación con una gran gotera ahí y los techos listos de caramelo a puntito